Bueno, sigamos con el siguiente dibujo de Osamu Tezuka, que va a ser Black Jack. Les voy a hacer a todos estos compañeritos, los personajes favoritos. Ahora le toca a Black Jack. Hagámoslo de una vez. Que le va a hacer toda la colección completa de Osamu Tezuka. Para mi color. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.